Ok, creo que ya estamos ahí. Ok, entonces... A ver que aquí me falta algo. Ok. Ok, entonces, como les decía, eso es lo que nosotros estamos queriendo desarrollar por acá. Luego, podríamos entonces completar que la distribución de la información al final es un asunto que lo que hace, ¿verdad? Es estar reportando el progreso, digamos, y además utilizar el plan que hicimos, ¿verdad? Y el plan de proyecto donde estaba la parte de comunicaciones. Digamos que eso podríamos decir que podríamos sintetizarlo de esa forma. Pero quiero conversar un poco más sobre este tema. Porque no podemos pensar en que las comunicaciones son simplemente comunicarnos y ya. Y creo que algunas de estas cosas las hemos venido bien. Déjenme cerrar acá esta puerta que estoy oyendo mucha bulla. Todos sabemos, ¿verdad?, que hay diferentes formas de comunicarse, ¿verdad? Yo puedo hablar de una comunicación o verbal o escrita o informal o formal. O también el lenguaje corporal, que son diferentes formas en las cuales nosotros nos comunicamos. Pero es muy importante, aunque esto les va a sonar a que yo estoy hablando de primaria, ¿verdad? Es tener presente que siempre en una comunicación vamos a tener dos partes, ¿no? Alguien que emite el sonido, alguien que emite el sonido, emite la comunicación y alguien que la recibe. Pero que en todo este proceso, ¿verdad?, de recibir la comunicación es donde nosotros tenemos que enviar el mensaje o lo que queremos comunicar, pero hay un medio para hacer esto. Entonces aquí tenemos el medio y este medio puede tener o sufrir diferentes problemas para poder llegar a eso. Ahora, para comunicarnos tenemos que usar, pues, diferentes formas. Ahora, a mí me parece muy importante tener presente que entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación escrita o verbal o formal o informal, ¿qué es lo que ustedes entienden por eso? Para mí es importante un poco entender qué es lo que perciben en primera instancia de eso. Yo voy a preguntar, alguien tal vez que me levante la mano, ¿qué entenderían por qué es relevante o tener presente una u otra de los tipos de comunicaciones? Que aquí estamos hablando. Vamos a ver, Esteban Cruz, ¿qué piensas? Andrés, huyó, que acaba de levantar la mano. Adelante. Profe, me imagino que cuando uno se refiere a una comunicación formal, es cuando uno tiene que hablar con una persona importante o que es algo de negocio o de trabajo, no con un conocido, un compañero, un amigo, digamos. Eso sería informal. Ok. Digamos, por el medio de la carta, un mensaje, texto, texto sería como algo más informal y en la carta sería algo más formal. Muy bien. Eso es muy importante. O sea, puedo tener, efectivamente, hay contextos de comunicación formal e informal, oral, ¿verdad? En términos verbales también, ¿verdad? De hecho, lo que acabas de decir, ¿verdad? O sea, no me comporto o mi comunicación verbal entre amigos no es la misma que tendría en un ambiente de negocio, ¿verdad? Puede ser definitivamente distinta. Igualmente, puedo tener comunicación formal o informal en forma escrita. O sea, no sé si quieren, si están entendiendo que estas dos cosas, pues, pueden existir, ¿verdad? O sea, yo puedo tener cualquiera de los dos tipos de comunicaciones en una u otra forma. Pero, ¿qué es lo que pasa en los proyectos? En los proyectos existe una cosa muy importante y es que la comunicación al final representa, si esto es la comunicación, ¿verdad? Esto que estoy dibujando acá. La comunicación al final representa la posibilidad de llegar o representa los diferentes, podríamos decir, acuerdos que surgen durante el proyecto. Y estos acuerdos de cualquier tipo, pueden ser simplemente acuerdos que lo que nos dicen es el proyecto va por acá, las decisiones técnicas que estamos tomando van por acá, o el proyecto está decidiendo a nivel de alcance hacer una u otra cosa. Pero, ¿qué sucede con todos estos acuerdos? Si estos acuerdos dirigen el proyecto, al final necesitan ser persistidos, muchos de ellos. Entendemos a qué se refiere con persistidos. Andrés, ¿qué piensas? ¿Qué significa por persistidos? Algo como persistente, ¿no? Ajá, sí, exactamente. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que entiendes de eso? ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, tal vez sea algo así como mantener la comunicación para que, bueno, se tenga que comunicar con alguien, digamos, un cliente o algo así. Siempre estar disponible para él. Vamos a ver, ¿ok? ¿Alguien más? Alfonso, sí, adelante. Profe, tal vez algo como constante, me parece. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No te escuché? O constante, tal vez. Ok, bueno, puede verse como algo constante, pero me refiero a algo más. No importa, eso también es válido. Jesús, Esteban, y después Esteban Cruz. Esteban primero, Esteban no Cruz, y después Esteban Cruz. Algo se ve al lado de cuando uno guarda evidencias, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, cuando una carta, la carta tiene que quedar como un statement de algo que pasó en esa carta. Muy bien, ese es el principal detalle. Tal vez, no sé, Esteban Cruz, ibas a decir algo, no importa si lo vas a repetir. Sí, eso de que, seguramente, que sea persistente, es que se guarden el tiempo, porque una conversación es difícil que se guarden a menos de que se haya grabado. Muy bien. O que tengan muy buena memoria, pero ahí quedaría, así le creen o no, lo que dijo. Muy bien. Por ahí va el asunto. El asunto es que durante la ejecución del proyecto, digamos, si esta es mi línea de ejecución del tiempo, ¿verdad? Por aquí va, mi proyecto empieza y aquí va a terminar, bueno, o por ahí va. Y pues entonces esos acuerdos que se toman en forma normal durante todo el proyecto, algunos de ellos son tan críticos, voy a poner eso así como una estrellita. Digamos, algunos de ellos son tan críticos que necesitamos, esta es una estrella también, que necesitamos, ¿verdad?, de alguna forma guardarlos y hacer, y ese es el concepto de fondo, es que el proyecto tiene que tener memoria. O sea, hay una memoria del proyecto y esa memoria se implementa vía, generalmente, mecanismos de comunicación escrita. O sea, mecanismos de comunicación escrita, ¿ok? Muchas cosas se van a tomar en cuenta o se van a hablar acá y son verbales y tal vez no son tan estrella, lo que estoy diciendo, que tal vez no es tan necesario persistirlos, aunque tal vez en la memoria colectiva del proyecto exista. Pero, ¿qué pasa si en un proyecto, no sé, este proyecto fuera de cuatro años? La gente que empezó el proyecto, tenemos mucha ganancia, ¿qué probabilidad hay de que la gente que empezó este proyecto no se mueva? Probablemente poca. O sea, va a haber algunos movimientos de equipo. ¿Qué tal que mis acuerdos, que las que tomé en algún momento, fueron con personas X, una persona X, otra persona Y? No me refiero a la teoría X y Y, ¿verdad? Una persona X o una teoría Y, o una persona Y. Y resulta que esas personas, en algún momento puede ser que en la organización se muevan. Tanto en la organización como en la industria de software SA, que se pueda ir porque renuncia o porque sucede algo. O como también puede ser que ocurra dentro del taller automotriz, que también algunas de las personas que están dentro de la contraparte del proyecto también se muevan. ¿Qué pasa si se mueven y habían acuerdos tipo estrella, que estoy hablando, que nunca fueron persistidos? Se va a la memoria también. Y esto puede ocasionar problemas en la gestión del proyecto. Porque tal vez algunas de las cosas que hemos decidido hacer en el proyecto se basan en acuerdos que luego, de un pronto a otro, se espuman. ¿Verdad? No los tengo. Y las personas que vienen nuevas podrían pensar, ¿verdad? Y no pensar o considerar las mismas condiciones con las cuales se hicieron las cosas. Y podríamos entrar en qué? En grandes o conflictos tal vez, o en negociaciones. Podríamos volver a decir negociaciones que no eran necesarias. Negociaciones de más. ¿Por qué no eran necesarias? Hacer estas negociaciones. ¿Quién me dice? Vamos a ver, me gustaría escuchar a alguien a ver con respecto a esto. Ya se habían hecho. O ya estaban definidas. Porque ya se habían, ya estaban definidas. Ya se habían hecho. ¿Y qué pasa con las negociaciones? Recuerden lo que les había dicho. Las negociaciones, ¿qué tienen? ¿Qué dilema tienen? Andrés, ¿quién me habló? ¿Quién fue el que me habló? Ya están la cuenta emocional. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, ¿qué? Eso es como desperdiciar la plata. Es como ir y echar, o sea, ya, yo ya había gastado, ya había hecho las inversiones emocionales. O había hecho esas inversiones de negociación, ¿verdad? Y ahora voy a tener que volver a hacerlas. Es gastar, ahí sí es gastar polvo en los pilotes. Adelante, Esteban Jiménez. Profe, entonces me queda la duda. ¿Qué se hace, digamos, cuando entra alguien nuevo al proyecto? O sea, porque, digamos, con los que estaban al inicio, el kick-off, digamos, ok, y digamos que yo voy a hacer ciertas reuniones cada cierto tiempo para volver a establecer, digamos, como esos objetivos, esas metas que tengo en el proyecto. Pero cuando entra alguien nuevo, ¿cuál es el proceso para decirle, ok, bueno, esto es como el estado actual del proyecto, esto es lo que se quiere hacer, esto es como? Muy bien. Y ahí es donde va la justificación de por qué les hablo esto, porque ya les voy a decir qué es lo que tenemos que hacer. Pero en primera instancia, Esteban, alguien entra al proyecto y hay que hacerle un kick-off a él, bueno, tal vez solo a él, no sé, y decirle las cosas. Lo que pasa es que, mentira que en un kick-off, digamos que alguien entre al proyecto aquí, eran cuatro años y entra el tercer año. ¿Ustedes creen que en una reunión o no sé qué, podamos comunicarle todo lo que ha pasado en el tiempo? Es poco probable, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Aquí es donde viene el asunto. Todo esto me motiva a mí a que yo tengo que hacer o lograr implementar prácticas comunicacionales adecuadas que me permitan al final, principalmente a nivel de escrita, en algunos casos, que me permitan al final tener la memoria del proyecto estable, que no importa o que no esté tan supeditada a las personas que están en el proyecto. Y uno de los principales mecanismos que utilizo para hacer eso se llaman, principalmente, aquellas decisiones, esas que he marcado con estrella, aquellas decisiones que son críticas, muy importantes, probablemente yo como PM debo saber que deben ser persistidas. No importa cuándo pasen y no porque haya un problema o no, simplemente porque debe quedar en el expediente del proyecto o en la memoria del proyecto. Y esto se hace vía dos cosas principalmente. Hay más mecanismos, pero son los que quiero enseñarles. Entonces, las cartas o oficios o memos, memorandos o, sí, digamos que una minuta, voy a ponerle mejor como minuta. Memorandos no es lo mismo, perdón, minuta. ¿Ok? Y seguro ustedes lo han escuchado muchas veces, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Verdad? Voy a ir un toquecito a la pizarra para ser más explícito y tener ahí más espacio. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero, podemos decir que aquí tenemos las cartas en primera instancia. Vamos a tratar de hacerle una categorización o clasificación. Tengo las cartas y por aquí tengo las minutas. Y vamos tratando de construirlo. Minutas. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. ¿Qué es una carta? Vamos a preguntarle a alguno. Vamos a ver. Está por aquí. María Paula, ¿qué te imaginabas que es una carta? ¿O qué características, tal vez? Más que imaginarte qué es una carta, tal vez lo sabemos. Pero, ¿qué características tiene una carta? Sí, profesor, lo vi en la escuela. No tiene como la persona a la que va dirigida, como un, no sé, el desarrollo, la parte cargadita que tiene toda la info que necesita, como quien lo envía también. Eso como de manera escrita y ahora es como los correos, por así decirlo. No sé si es igual la comparación. Bueno, puede ser. Un correo, si se escribe, tiene más o menos esa misma figura. Lo que está diciendo al final es como sus partes, ¿verdad? Voy solo a ponerlos, aunque el elemento principal que quiero destacar es otro, pero vamos a decir, hay un destinatario, bueno, es lo que me estás diciendo. Luego viene como la comunicación, el cuerpo, ¿verdad? La comunicación real que yo quiero tener. Aquí no estoy poniéndome detalles de saludos y conclusiones, no me estoy poniendo esos detalles. Entonces, estoy viéndolo en términos de lo que quiero para el proyecto, ¿no? Y luego al final, el destinatario, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Y luego, ¿quién envía, verdad? El emisor, digamos. ¿Quién es el que está enviando el asunto? Pero si ustedes distinguen, generalmente las cartas tienen una cosa interesante. Las cartas generalmente plantean, y esta es la principal característica, una posición unilateral. Ya lo vamos a ver mejor. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué se les ocurre cuando uno habla de que es una posición unilateral? Como que yo solo puedo decir lo que pasa desde mi lado, digamos. Exacto. Yo estoy comunicando algo que soy yo el que creo. Yo lo decido. Yo comunico y no estoy hablando de que es un acuerdo, no. Yo estoy comunicando lo que me da gana, en otras palabras. O sea, es mi posición unilateral hacia alguien. Esa es la gran diferencia. Porque en el caso concreto de las minutas, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, aquí digamos, si yo tratara de dibujar una carta, dibujarla, digamos, en términos generales, generalmente la va a saber así, ¿verdad? Estimado señor, no sé, tal, ¿verdad? Y aquí viene entonces el destinatario, el cuerpo y la firma de quién es el que al final firma. Pero, ¿qué pasa con las minutas? Las minutas tienen una consideración distinta. Y ahorita lo hablamos de por qué ambas son muy importantes para la memoria del proyecto, ¿ok? La primera consideración es, vamos a ver, alguien me ayuda a construirlo. ¿Qué tiene una minuta? ¿Se parece a la carta o no? ¿O cuáles son las diferencias que están visualizando? Steven Retana, tal vez, para ver. ¿Qué piensas? Bueno, la minuta lo que trae es más que todo como un respaldo de los acuerdos que se hablaron en una reunión o cosas así. Entonces, me imagino que... Tiene que ver con acuerdos. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? Entonces, así como la fecha, los acuerdos tomados, las personas que se hicieron a la reunión. Ok. Entonces, las personas, como tiene que ver con acuerdos, entonces tienen que estar las personas que acordaron, ¿no? Las personas que están decidiendo sobre el asunto, ¿ok? Y después, necesariamente uno podría decir, pues tiene que estar propiamente el mensaje de comunicación. ¿Verdad? O sea, todos tienen mensaje. Aquí podríamos decir que este es el mensaje, ¿verdad? ¿Verdad? Hay un mensaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las minutas? Bueno, las minutas, igualmente, yo podría decir, bueno, tengo la minuta número uno, y uno generalmente la numera, ¿verdad? En una fecha específica, la fecha tal. Y una de las cosas que vamos a encontrarnos, necesariamente, es que nos vamos a encontrar entonces los diferentes personas que participaron de la reunión, porque aquí lo que hace es representar una, podríamos decir, guardar la evidencia de una reunión. Eso es lo que es una minuta. O sea, hacer que se persista la evidencia de una reunión. ¿Ok? Entonces, por acá yo tengo al integrante, podríamos decir, y por acá tengo al integrante uno, el integrante dos, tres, y cada uno de ellos estampa su firma. ¿Ok? Y después, tendré, efectivamente, el cuerpo del mensaje, que muchas veces, este cuerpo del mensaje se divide en dos. Uno es, asuntos tratados, el formato no es lo relevante, chicos, el mensaje es lo que usted cree que es más importante poner. Y viene a través de los títulos dentro del mensaje, asuntos tratados, ¿Ok? Y acuerdos tomados. ¿Ok? Y listo. Eso es una minuta. Y esto entonces, si ven, esto que estamos hablando acá, tiene una característica diferente a la que la carta tiene. Presenta una posición multilateral. No sé si ven la diferencia. Antonio Artavia, ¿la distingues? ¿La diferencia? Sí, pero porque hay, o sea, hay como, hay como opiniones, o hay asuntos que sí trataron a más de una persona, o sea, no es algo, una persona para todos, sino personas entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿Cuándo haces minutas? ¿Y cuándo haces cartas? Y ahí es donde viene el chiste. Peloteemos un poco. A ver, ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo harían? ¿Cuándo harían una minuta? ¿O cuándo harían una carta? Exacto. Kendal, Tamas, Tamas, ¿Qué piensas vos? ¿Cuándo entonces en un proyecto, pensando en un proyecto que es de cuatro años, que hay que persistir la memoria, ¿verdad? Y encontrar esos espacios donde, o encontrar esos, o tenemos claro esos eventos donde los marqué con estrella, hace un rato en la presentación, ¿verdad? Esos eventos, eventos críticos, que tal vez representan acuerdos críticos. ¿Cuándo uso una minuta? ¿O cuándo uso una carta? Bueno, yo diría que las minutas se utilizan cuando, cuando tuve que conversar con mi sponsor, digamos, o mi cliente, para poder llegar a alguna conclusión. Y creo que la carta. Se te está yendo la señal. Aló, aló, escuchen. Ahora sí, tal vez vuelve a repetir cuando usas la minuta. Ok, sí, yo diría que la utilizaría cuando tuve que conversar con el, el sponsor o con mi cliente, para llegar a algún tipo de conclusión o acuerdo. Porque, bueno, porque las minutas expresan la, la multilateralidad, ¿verdad? Y las cartas las utilizaría más como para comunicar algo que, que, por ejemplo, que está ocurriendo en el proyecto, o algún tipo de problema, o algo así, que eso ya es propiamente del equipo mío, y no tanto del otro. Ok, otro, otro ejemplo, porfa, alguno. Lince, ¿qué piensas? ¿Cuándo usas uno u otro? Está muy bien, pero vamos a ir viendo, elementos ahí. Ajá. Sí, no, bueno, parecía lo que dijo, que ando en las cartas más que todo, cuando quiero darle como un mensaje al equipo, pero, o algún stakeholder, pero no, que no haya sido como una decisión que se tomó en alguna reunión, ni nada así, sino simplemente algo que yo les quiera informar de mi parte. Ok. Y ya las minutos así propiamente cuando tuvimos ahí alguna reunión o algo así, y pues tomamos algún acuerdo, y tal vez no estuvo presente todo el mundo, entonces le tengo que informar al resto del equipo las decisiones tomadas. Ok, muy bien. Entonces generalmente las minutas están asociadas a reuniones, ¿verdad? O algo que queremos acortar juntos, ¿no? Pero generalmente en una reunión ocurre. Pero también en las cartas a veces yo necesito plantear o poner mi posición de algo. No sé, incluso puede ser que es algo, una posición donde yo no estoy de acuerdo con todo el mundo, pero yo quiero dejarla por escrito. ¿Qué significa eso? Yo quiero dejar, alertar o quiero definir alguna cosa que para mí es importante para que luego no se, no se me venga para encima una cosa posteriormente. Voy a ponerles un ejemplo. En un proyecto que tuve una vez, estuvimos tratando de hacer, bueno, tuvimos reuniones, reuniones, y varias veces reuniones, en donde estábamos tratando de resolver un problema sobre cómo íbamos a ejecutar las pruebas de campo. Eran pruebas de aceptación me parece. Y en particular, Jay, no nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo en la reunión, pero cuando ya llegaba al punto en que había que firmar la minuta, pues parecía que la gente no quería firmar, ¿verdad? Porque eso significaba algún tipo de compromiso. O sea, si firmas, o sea, imagínense, siempre que existe una firma de por medio, existe un compromiso mucho más formal, ¿verdad? ¿Qué pasó? De que al final, como no se firmaba la minuta, lo que decidí yo fue hacer una nota. ¿Verdad? Hice una carta y dije, según la reunión tal que sostuvimos, ¿verdad? Quedamos en tales acuerdos, ¿verdad? Y por tanto, la dejo por acá por escrito para que quede en el expediente. ¿Qué pasa si no me contestan la carta? O si esa carta que yo envié, indicando que esa es la forma en que nos pusimos de acuerdo, y nadie responde esa nota, ¿qué se puede entender? ¿Qué entenderían? Ajá. O sea, como que todos estaban de acuerdo, o que todos asumieron que, pues eso era ya lo que tocaba hacer. Exacto, eso se llama silencio positivo. De hecho, en el ambiente público, hay una norma que dice que después de cinco días, si usted no, es la norma, después de cinco días, usted no contesta una nota, ¿verdad? Ya en cierta forma, lo que está dando sustento a tu posición, ¿verdad? La que tenías antes. O sea, si yo hago una nota donde digo que este es el acuerdo que tomamos, o eso es lo que yo voy a hacer, o yo voy a tomar tal acción en el proyecto, y lo mando como una carta a mi contraparte, no sé, al que fuera. Y pasó el tiempo, seis meses después, llega y dice, yo no quiero que haga eso, ya no va a tener mucha chance de hacer nada. Porque esa posición unilateral, que al menos yo pude establecer o definir, la indiqué desde el inicio, y él no respondió o no contraargumentó mi carta. Si él la contraargumenta, pues probablemente entonces ahí ya tengo que pues negociar más, y tal vez que seguir negociando, y determinar ahí pues qué hacemos, ¿verdad? Pero en ese caso que les explicaba, fue súper interesante porque fue una de las salvadotas que tuve, fue que efectivamente yo indiqué, ¿verdad?, cuáles eran los acuerdos que no se habían podido firmar, y después, tres meses después, vino una auditoría, en donde estuvo cuestionándose algunas cosas del proyecto. Pero, ¿qué pasó? que a la contraparte fue la que le indicaron, ¿verdad?, le pusieron una, ¿cómo decir?, una advertencia, porque las cosas se habían hecho de esa forma, y en el caso mío, yo estaba completamente salvado, porque yo había dicho que eso era lo que pensábamos hacer, e incluso muchas veces en la nota, yo indicaba, según lo que he entendido, en la reunión tal, vamos a hacer tal y tal y tal cosa, por favor indicarme si hay una observación al respecto, no me indico nada, que estoy suponiendo, que entonces vamos con eso. Y esa decisión es crítica, como esa era una decisión estrella, esa de las que les dije antes, pues era muy importante poder establecerla o ponerla, que persistirla en el proyecto. Mientras que en el otro lado, ¿verdad?, las minutas más responden efectivamente a reuniones, donde nos ponemos de acuerdo, y decidimos pues qué cosas ahí van a estar. Las minutas generalmente son consecutivas, ¿verdad?, la minuta 1, la 2, la 3, la 4. Ahora, ustedes me dirían, entonces hacemos minutas por cada reunión que hacemos, ¿qué piensan al respecto? Porque hacer minutas y hacer cartas requiere su tiempo, y más y luego tienen una elaboración importante con respecto al mensaje, ¿verdad?, porque no todos los mensajes se reactan tan fáciles o tan rápidos. O, por ejemplo, a veces también una carta, voy a volver a las cartas, yo a veces, y ustedes lo han venido haciendo, yo les he dicho, hey, cuando ustedes me han dicho como en el proyecto, ustedes, que tienen un nuevo entregable que darle a Quiles, ¿lo recuerdan? ¿Y qué les he dicho yo? Escríbanle en una nota, escríbanle en un correo, ¿qué es lo que están haciendo? demostrando y dejando por escrito que han cumplido la fecha de entrega. Eso es lo que está en el fondo, porque si no queda evidencia de que entregué en la fecha correcta, alguien podría llegar a decir que había incumplimiento, porque no cumplió según lo que estaba en el plan de proyecto. ¿Verdad? Entonces, también puede ser que mi carta sea simple como eso, por medio de la presente, le hago entrega del entregable taca-taca, según estaba convenido, o según lo que hemos establecido en el plan de proyecto. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Dejando la evidencia de mi cumplimiento. No sé si lo ven. Y ahí no es que yo esperaba ninguna nota de vuelta, ¿no? Simplemente era dejando una evidencia. Y esa evidencia era meramente yo, mi posición unilateral. Como PM, quería dejar la evidencia de mi cumplimiento, para que luego, en otro momento, eso no fuera, se pusiera en duda. A mí me pasó una vez, pero eso es siendo muy pollo, bueno, en ese momento estaba muy pollo. Y mandé el entregable, todo fue muy informal, bla, 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 bla. Y luego llegaron unas personas posteriormente, en donde empezaron a cuestionar que el entregable no había sido entregado, valga la redundancia. Híjole, y no tenía evidencia. ¿Qué pasó? Tuve que ir a demostrar que si lo había hecho, tuvimos que sacar tiempo para volver a mostrar el producto, ver que se había entregado, y bueno, y otras cosas más allí. ¿Y eso qué es? Lo que les decía. Esfuerzos adicionales que a veces las hacemos, porque no estamos dejando la memoria del proyecto en una forma consistente. Ese es lo que está de fondo. Volviendo a la pregunta, ¿qué hice? ¿Hago minutos por todo entonces? ¿Hago cartas por todo? ¿Qué piensan? Adelante. Yo tal vez, pensaría que, ok, como para dejar, es que tengo como dos ideas que no sé cuál de las dos tiene sentido, o sea, o tiene sentido del todo, porque yo diría, ok, bueno, hago minutos con todas las reuniones que hago con el equipo para definir como qué se va a hacer durante el tiempo, el tiempo siguiente, digamos, los días siguientes durante ese periodo. Pero también estaba pensando que ahora con todo lo que se ha hablado, yo solo haría minutos cuando se toman decisiones importantes, digamos, sobre pasar en el TIC, con un entregado, o así. Ok, perfecto. Ahorita, ahorita, ahorita concretizo, quiero, quiero escuchar a dos personas más. ¿Alguien más? Diego, ¿qué pensas? Yo pienso que solo las reuniones importantes o las decisiones importantes. Ok. ¿Alguien más? ¿Dani? Profe, yo pensaría que debería documentarse cuando hay nuevas decisiones que fueron tomadas o tal vez nuevos acuerdos que no existían antes. Pero digamos, si yo hago una reunión para clarificar algo que ya se había comentado o retomar un tema, tal vez no sea tan importante hacer una minuta. Teniendo presente eso que mencionan ustedes, vamos a ver, es usual que uno en las minutas, vamos a ver, yo podría decir, bueno, con mi equipo interno, suponiendo que tengo, voy a dibujar aquí al margen el dibujo que muchas veces hacemos. ¿Recuerdan cuando teníamos por aquí a el taller automotriz? ¿Verdad? Que al final es el que está haciendo el proyecto 1, habíamos dicho. ¿Verdad? El proyecto que puso gente. Ok. Pero que Industrial Software SA es quien está trabajando en el proyecto porque fue contratado. Ok. ¿Qué pasa en la organización de este equipo? O más o menos, cuando hicimos la planificación de recursos humanos, aquí, voy a cambiar de color, en esta parte, adentro de esto, ¿verdad? Hay que recordar que se tuvo que haber planificado probablemente la organización del proyecto. ¿Qué estoy hablando aquí? Mi organigrama, mi organigrama del proyecto. Todos me siguen. Si alguien no, me levanta la mano o dice algo allí. Ok. Entonces, recuerden, en mi proyecto tengo una organización del proyecto. Acá está el PM, puede ser, no sé, es que estoy escribiendo tan chiquitito que ya no me escribo. El PM, el equipo 1, el equipo 2, el 3, etcétera. Ok. Pero también es probable que a la par de esta organización me hayan definido una contraparte funcional. O sea, que son las personas que han venido de las diferentes entidades, de las diferentes funciones de marketing, supongan, de finanzas, de operaciones, que fueron otorgados, personas que fueron brindadas, que se nos dieron para el proyecto, pues estarán seguramente como contraparte funcional o contraparte técnica, que son probablemente con quienes vamos a estar interactuando mucho. Vamos a ver, lo que quiero decir es que se va a estar interactuando en el proyecto mucho con ellos para saber si las cosas están bien o no. Y probablemente las decisiones que se toman van a estar muy ligadas con este tipo de gente. Acá, cuando hacemos reuniones, muchas veces la contraparte funcional, la contraparte técnica, se definen reuniones cada cierto periodo, cada 15 días, reuniones de seguimiento y control, por ejemplo. ¿Qué pasa con las reuniones de seguimiento y control? Deberían de haber minutos siempre. ¿Por qué? Porque son las donde se toman los acuerdos más importantes y además son las dos partes las que están involucradas. ¿Cuáles son esas dos partes? La parte de ISA, Industrial Software SA. Hay una parte, gente de ese tipo, gente que es de ISA y gente que es de el taller automotriz. Si ustedes ven, hay dos partes. Multilateralidad. Multilateralidad. Entonces, todas sus reuniones en donde estemos las dos partes deberíamos de hacer por lo menos una minuta. ¿Qué tan formal? Eso lo podemos poner de acuerdo porque podríamos pensar en que no sea tan formal, pero deberíamos de hacer minutos. ¿Pero qué pasa si yo tengo minutos, reuniones aquí a lo interno de cada uno de los equipos que están acá? Donde tal vez ahí quienes participan son solamente la gente de ISA haciendo sus actividades que estaban en el plan de trabajo. ¿Será necesario hacer reuniones o minutas por cada reunión que hacemos nosotros a lo interno? Podría ser que aquí no. O sea, lo que quiero decir es que la gente, los reuniones a lo interno de ISA somos los mismos. Somos la misma gente. Tal vez podemos llevar un log de acuerdos por allí, pero nada tan formal. No es tan necesario. ¿Verdad? Pero en el momento en que yo me excedo y ya no es una posición unilateral, digamos, tomando decisiones sobre cómo desarrollo algo y yo tengo que pasar al punto de que me paso de acera y tengo que tener reuniones multilaterales, estas deberían de existir entonces siempre minutas. Independientemente de qué acuerdo. Es que no sabemos algunas veces puede ser que los acuerdos no sabemos que son importantes hasta que luego se ocupan. Y si no hice la minuta, ¿verdad? Ese es el dilema. Mauricio, levantaste la mano. ¿Se te escucha muy mal? ¿Otra vez? Bien, entonces, no escucha. Sí se escucha, pero es que se escucha como cucaracheado. Entonces casi no se te entiende lo que dices. Ok, vamos a escribirlo. Ok, ok, escribilo, a ver qué pasa. Entonces, entonces, yo no sé si queda claro que yo tengo que estar claro en qué cosas, ¿verdad? Vamos a tener entonces que usar minutas o usar cartas. Y estos son comunicaciones, pero muchas de ellas son comunicaciones que no sabemos que van a pasar. Y como les decía, si yo tuviera una reunión de seguimiento y control todas las semanas que hemos decidido que esas son las comunicaciones que vamos a hacer todas las semanas, en donde hay multilateralidad, deberían de haber minutas en todas. Aunque, no estoy seguro si el acuerdo es estrella o no. Pero chicos, ustedes nunca lo sabrán que necesitan haber dejado persistente un acuerdo hasta que se ocupen. Pero cuando estamos hablando de las dos partes es mejor que eso quede definido. No sé si logré ahí ser claro o se entiende bien. Y las cartas, ¿verdad? Y pues las usaré siempre que creo conveniente dejar una posición mía, la que yo creo que debo usar para poder representar algo o dejar evidencia de un hecho, ¿verdad? Eso es importante. Es como el mecanismo, no importa al final si es carta o no. Ese es el mecanismo que tengo para dejar evidencia de cosas porque es un mecanismo abierto. Puedo usarlo en cualquier momento. ¿Ok? Ahora, ¿es digital o no? Eso es lo menos, siempre y cuando sea formal y sea válido para la organización. Puede ser que todas sean digitales siempre que haya firma electrónica. También, ¿por qué no? Más hermanos, lo que pregunta es ¿era que quién decide cuándo una reunión es suficientemente importante para tener una minuta o no? ¿Es un acuerdo de todos o hay una única persona? Generalmente, lo que uno decide es todas las reuniones de un tipo son minuteables. No tanto cuál minuta no y cuál reunión sí y cuál reunión no. O sea, si yo decidí que todas las minutos, todas las reuniones de seguimiento y control tienen que tener minuta, a todas se les hace. No me quedo ahí como otras, unas sí u otras no. Ahora, si yo tengo una reunión posterior, que tal vez no está dentro de una reunión de este tipo de seguimiento y control, pero que al final nos tuvimos que reunir, pues, es conveniente hacerle minutos. O sea, ¿cuál es mi punto? Mi punto es hágale minutos a cualquier reunión que tenga que ver con acuerdos multilaterales. Ok, donde estemos dos partes o tres partes que tienen posiciones sobre el interés del proyecto. Eso es a lo que me refiero. No sé si puede ser claro, Mau, disculpa ahí que... Y entonces, ¿quién decide en todas las reuniones de tal tipo se van a hacer minutos? ¿Quién decide eso? Eso se decide en el plan de proyecto desde el inicio. Lo que pasa es que eso no lo hemos visto porque es parte del monitoreo y control. En monitoreo y control generalmente uno pone una sección donde uno dice cuáles son los mecanismos de monitoreo y control y un mecanismo generalmente está asociado con decidir que las reuniones de tal tipo se hacen minutas. O en el plan de comunicación si uno lo indicó que hay reuniones de seguimiento y control y que se utilizarán minutas para guardar o para persistir los desacuerdos. Entonces, generalmente se decide desde el inicio. Pero aún así, Esteban, si usted está viendo que ahorita tenés una necesidad de dejar alguna persistencia aunque nunca lo des planeado de algún acuerdo lo usas. No te juegues el chance. ¿Me explico? Esteban, no sé si me expliqué. Sí, clarísimo. Ahora, chicos, ustedes, esto lo que hace entonces al final es tener la posibilidad de que la memoria del proyecto no se te esfume y más en proyectos grandes. En proyectos pequeños las probabilidades de que se te esfume son menores pero en proyectos grandes no te la puedes jugar. Puede ser que necesitas efectivamente algunos de esos acuerdos. Ahora, ¿qué es lo que pasa tal vez en un proyecto altamente adaptable? Y como son sprints, generalmente los sprints son de alcances, cada sprint es casi un proyectito, entonces son pequeños, entonces no ocupas tal vez tanta de esta cosa. Pero probablemente hay otros mecanismos para decidir sobre las decisiones propias de implementación que son más orales, más verbales, pero no puedes no imaginar que no ocupas este tipo de mecanismos nunca. Cuidado, podría ser que te salven la vida, definitivamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Ok, las cartas son unilaterales, las minutas son multilaterales. Ustedes van a tener que dar evidencias cuando hagamos la auditoría de ejecución, monitoreo y control de estas cosas. ¿Ok? De las importantes. O de las importantes no, o sea, que hagan minutas donde ustedes creen que correspondan o cartas donde creen que correspondan. Y me muestren un ejemplo. Bueno, me muestren evidencia para poder ver cómo las hacen. ¿Ok? Esas son de las evidencias que les digo que van a tener que hacer. Ok, voy a continuar. Entonces, continuando acá, yo creo que, bueno, esas cosas ya las mencioné. Bueno, las diferentes tipos de comunicaciones que tenemos, eso ya lo tenemos, o que podemos hacer comunicaciones en el proyecto. Bueno, aquí es donde hablamos de memos, a veces pueden ser que ocurren. Los memos son al final también muchas veces cartas. Lo que pasa es que los memos son cartas que se usan a lo interno de una organización grande. Por ejemplo, en el TEC, las comunicaciones entre todos los lugares que tengan el TEC se llaman moranos, aunque podrían haber sido cartas, pero tienen simplemente una forma diferente que también puede existir por ahí. Eso también se puede llegar a dar. las comunicaciones, pues entonces tenemos barreras, ¿verdad? Entonces aquí es donde igual nosotros ocupamos tener presente que la comunicación ya sea verbal o sea escrita, tiene que tenerse cuidado de efectivamente el ruido que se puede dar en el canal, ¿verdad? O la ambigüedad que algunas veces manejamos, que esto lo hemos venido hablando muchas veces, la parte del usar anteojos distintos. A veces la distancia puede hacer una barrera importante para comunicarnos. Ahora, esto tal vez habría que distinguir si seguimos teniendo algunas veces esos problemas o no con los ambientes virtuales. La forma en que yo hablo o codifico los mensajes puede ser también algo que me impida comunicarme bien y esta codificación no importa si es una comunicación escrita o si es una comunicación verbal, aplica en ambos casos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no codifico bien el mensaje y lo escribo, pero no escribí correctamente y pues puede ser que no tenga el efecto que esperaba de persistir la memoria del proyecto? Entonces, aquí yo necesito también habilidades de redacción, aunque a ustedes no les suene bonito. O sea, debo saber comunicar en forma escrita. Adelante, Esteban. Me surgió una duda, pero es como un poco más global, diría yo. esto de hacer la memoria del proyecto debería quedar como un documento o yo puedo presentar, digamos, que si yo manejé las minutas en documentos separados. Eso es lo segundo, Esteban. O sea, no es que vos haces un documento porque sería incomodísimo de manejar, sino que lo que uno tiene, generalmente, esto lo vamos a ver después cuando veamos el cierre, pero generalmente lo que uno tiene es un ampo o algún mecanismo de ese tipo. Bueno, aquí estoy diciendo lo físico, ¿verdad? Porque, pero puede ser, ¿no? Un mecanismo de este tipo donde uno tiene un ampo. ¿Cómo son los ampo? ¿Los conocen ustedes, verdad o no? ¿Sabes qué es un ampo? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Que tienen argollas grandotas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que uno va metiendo evidencias y se va convirtiendo en un coleccionador, digamos. ¿Verdad? En el tiempo, conforme va pasando el tiempo, yo voy metiendo cosas. Meto minutas, meto cartas, meto los otros formularios que hayan, etcétera. Y lo que pasa es que esto va a estar clasificado en diferentes secciones. Estos son taps, ¿verdad? Que tienen los ampo. Entonces, ¿ahí qué es lo que estoy teniendo? El libro de proyecto. Vamos a hablar de esto luego más. ¿Pero qué es el libro de proyecto? El expediente. ¿Y qué es lo que guarda? La memoria. ¿Lo ves, Esteban? Siempre lo que está clarísimo. Ok. Entonces, esto es súper importante manejar. Ahora, si fuera digital, pues, se verá cuál es el mecanismo. Puede ser que al final los taps representan, ¿qué representan? Seguramente carpetas, o si está en un content management system como SharePoint o Joomla, pues, representará un directorio, no sé, representará lo que sea. pero la figura es que al final yo tengo que tener el lugar en donde yo voy a estar incluyendo los diferentes elementos. Pero, por eso es cuando yo les hablo en ejecución, monitoreo y control, lo que yo puesto son, lo que yo tengo son evidencias. Entonces, y las minutas no ocurren, de hecho, a veces, a veces sucede que ustedes se equivocan haciéndome un documento y me muestran un documento de una vez para que lo sepan, ¿verdad? Un documento con cinco minutos en el documento. Eso no es cierto. Eso no pasa así jamás. ¿Por qué? ¿Por qué, Esteban, dado que me estás hablando vos? Sí, porque las minutas, yo me imagino que deberían estar como una separada de otra, no sé, o sea, siento como que no son parte de lo mismo, digamos. O sea, al final son como cada una representa un acuerdo diferente, digamos. Y además ocurren en el tiempo de forma distinta. O sea, la minuta uno ocurrió hace un mes, la dos hace 15 días, la tres hace ahorita. ¿Me explico? Son documentos, son separados, o sea, no podemos decir que yo voy a saber todas las minutas que van a haber en el proyecto, no lo sé. O sea, conforme se va ejecutando se va viviendo. Entonces, tiene que darse esta figura. Bueno, siguiendo sobre las barreras, bueno, a veces cuando tenemos conflictos, que puede haber hostilidad, el lenguaje que usemos, o lenguaje no solamente idioma, ¿verdad? O incluso la cultura, ¿verdad? También puede generar a veces barreras en la forma en que nos comunicamos. Lo que pensamos que en un lugar está bien, en otro puede ser que esté mal. Y al final, también la comunicación tiene que ver con otro elemento, que es cuántos canales de comunicación puedo tener. Los proyectos, cuando son muy grandes, y yo tengo equipos muy grandes, probablemente lo que estoy diciendo es si yo tuviera, no sé, 20 a 30 personas en un proyecto, los canales de comunicación son increíble cantidades de canales de comunicación, son muchas. Entonces, generalmente, esta es la teoría que te dice que los equipos deben despedazarse en equipos más pequeños, de 7 a 9 personas. Porque si haces todos en un solo equipo, las comunicaciones son complejas y principalmente las complejas, las verbales, empiezan a ser complejas. Y además, si yo no estoy comunicándome, puede ser que dejo de tener alguna, de cumplir alguna de las necesidades que las personas tienen cuando las personas son generalmente sociales. O sea, tienen esa necesidad que es lo de la teoría de motivación de Maslow. Si la estructura que tenemos no es lo suficientemente buena para propiciar la posibilidad de las necesidades sociales, empiezan a darse por sí mismas. Y entonces, este grupo, yo creo que les había contado un ejemplo otra vez, este grupo empieza a partirse por sí mismo, pero no en una forma estructurada. Sino que se parte de acuerdo que a veces a intereses personales y no intereses del proyecto. Y esto es muy difícil y luego después quitarlos es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que es más adecuado? Los parto yo desde antes y trato de verlos como equipos, ¿verdad? Que se van dando por acá. En proyectos muy grandes que aunque sean altamente adaptables, uno podría hablar de que sería un equipo de Scrum, de que siempre esos equipos de Scrum, puede ser que tenga varios equipos Scrum y lo que tengo es más pequeños que tienen diferentes trabajos por hacer, ¿ok? Que se regulen entre ellos, pero no teniendo un equipo tan grande. ¿Y esto por qué? Porque los canales de comunicación son combinaciones de N por N más uno, N menos uno entre dos. O sea, dependiendo entonces, si yo tengo un equipo de cinco, pues tengo la posibilidad de tener diez canales de comunicación, pero conforme aumento esto, aumento el número de miembros, la comunicación es mucho más, se puede dar más compleja y no necesariamente se puede, digamos, que tener clara y principalmente la cual, la informal. La informal se convierte en algo difícil de manejar, ¿ok? Porque ahí es donde generalmente la gente, digamos, vive las cosas en la comunicación informal, en la comunicación formal, no tanto. De hecho, las cosas generalmente se deciden o se perciben o inician en las comunicaciones informales, no en la formalidad. ¿Ok? Entonces, hay que tener eso ahí presente. ¿Ok? Algunas habilidades o factores de comunicación, bueno, es importante saber escuchar, tener empatía, la cultura es importante, bueno, estos elementos creo que todos los podemos tener, la semántica que usamos, ¿verdad? El lenguaje corporal súper importante, más si la reunión es face to face, ¿verdad? En primera instancia, que muchas veces tienen que ser así, pero ahora estamos con una realidad distinta, donde lo que tenemos es una realidad de reuniones, ¿qué? Virtuales. ¿Y cuál es el reto con las reuniones virtuales? Pensando en esto, ¿quién me comenta? Anthony Artavia, ¿qué piensas? Pero, o sea, con respecto al lenguaje corporal. Ajá. Y el reto que tenemos con las reuniones virtuales, ¿cómo? Está bien raro, dice, porque efectivamente lo que le ven a uno es como más o menos de los ojos para arriba, ¿verdad? De los ojos para arriba, o lo que te ve, y si es que la cámara está activa, ¿verdad? Y si no, todavía menos. Y es más difícil saber que muchas veces uno se expresa con las expresiones del rostro y de las manos, etcétera. Y ahí es difícil por medio virtual, ¿ah? Es difícil, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que uno puede tal vez ayudarse? Pues entonces tiene que empezar a ver cuáles mecanismos usa. Uy, qué rayón hice ahí. Ahí sigue rayando. Ahí. Ya. Permítanme que otra vez perdí la... Perdón, ahí se rayonó, pero yo no puedo quitarlo, no tengo que quitarlo. Entonces, bueno, el asunto es que cuando tenemos comunicaciones virtuales... Sí, pero, ¿qué estoy apretando? Algo hice ahí raro. Ya. Ok, cuando tenemos comunicaciones virtuales, pues uno debería entonces de asegurar, dependiendo del nivel de necesidad de conocer la criticidad de la reunión o de la criticidad de los acuerdos, usted no puede jugársela con solo comunicación oral porque no lo vas a ver. Además, la gente te puede mentir o tal vez no le estás viendo los gestos. Cuando vos le hiciste una propuesta, querías verlo, ver a la persona, ver qué gesto hizo. Alguien que es muy expresivo que a mí me parece interesante, digamos, es que lo he notado y para que vean cómo yo me fijo en eso, es Esteban Cruz. ¿Verdad Esteban? ¿Alguien te lo ha dicho, Esteban? Puede ser, bueno, no directamente, no sé. Pero vos sos expresivo, cuando, de hecho, digamos, Esteban tiene una gran característica que ayuda mucho a alguien que quiere comunicarse. No porque él hable, no a la hora de hablar él, sino él como receptor es el receptor que usted siempre quisiera tener. ¿Verdad? ¿Por qué? Pero no todos somos así, ¿verdad? Porque Esteban, cuando se menciona una cosa o se dice alguna cosa, lo hizo por algunas de las reuniones que hemos tenido, ¿verdad Esteban? Bueno, y de Reque también, ¿verdad? Es que Esteban, generalmente, su cara dice y asienta la comunicación o no la asienta. Y eso es buenísimo saberlo cuando uno está haciendo la comunicación. Si yo no sé eso, ¿cómo sé que voy con buen camino o si yo tengo que ajustar? ¿O si tengo que cambiar la forma en que hago el mensaje? ¿Verdad? Y eso es lo que uno desearía buscar. O sea, ¿cómo garantizar o cómo asegurar de que mi comunicación está llegando? Esos son esos aspectos a los que me refiero. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha visto, digamos, y muchos de ustedes tienen esa posibilidad. Pero otros no, otros no somos expresivos. ¿O qué pasa si yo no soy tan expresivo? Una de dos. O tal vez no me interesa el asunto y no es algo a lo cual estoy de acuerdo o no me gusta. ¿Verdad? O puede ser que tenga de verdad una personalidad o un atributo donde efectivamente soy poco expresivo para las cosas. Y eso también puede pasar. Necesitaría tener otros mecanismos para asegurar que mi comunicación está llegando. Ok. Vamos a ver, seguimos por acá. Listo. ¿Alguna pregunta con comunicación? Tal vez hagamos un resumencito aquí rápido sobre esto. ¿Qué conclusión tendrían? Fabián, Ceciliano, ¿me podrías poseer un resumencito de lo que hemos hablado de la comunicación a la hora de ejecutar la comunicación? ¿Cuáles son los principales elementos que debemos tener presente? Nunca me contesta, ¿verdad, Fabián? Perdón, profesor, estoy hablando muy bien. Ah, ya. Ok, dale, Fabián. Sí, decía que es la parte, bueno, ya donde se empieza a ejecutar lo que se planeó en el planning de la comunicación. Muy bien. Y, bueno, implementarlo como se distribuyó o se planeaba que se iba a distribuir la información. Ok, perfecto. Y también hablaba también de que vean tipos de comunicación que está la verbal, la escrita, formal e informal. Ahora, si yo quisiera preguntar a otro, digamos, Alfonso, un tipo de comunicación que sea escrita no formal, ¿qué ejemplo me darías? Escrita no formal, profe. Ajá, sí. Sí, podría ser tal vez como algún mensaje de texto que sea más indirectamente, como por ejemplo, bueno, directamente, pero tal vez por algún celular o algo. Muy bien, un chat, exactamente. O sea, los chats, los grupos de chats, probablemente muchas veces, aunque también pueden haber algunos más o menos formales, ¿verdad? Pero, pues no, usamos emojis, cosas de ese tipo, incluso, a veces uno encuentra a la gente más en esos espacios, porque la gente a veces también en esos espacios es distinta a la gente presencialmente. Bueno, yo conocí gente en unos momentos en que quedó así, lo que era, era conocerlos personalmente, nunca uno se los hubiera imaginado después de haber interactuado por chat. O sea, por chat son libres, parecen, ¿verdad? Parecen, parecen, ¿verdad? Libres, escriben de una forma muy diferente, pero cuando uno ya los ve face to face, son muy cohibidos, ¿verdad? Adelante, Edgar. No, también más bien pasa al revés, reconozco a mucha gente que por chat responde así, sí, no, tal vez, ok, y por persona más bien se hablan un montón y todo, entonces, sí, también, pero porque eso es importante entonces saberlo, oye, porque al final son mis interlocutores, van a ser mis receptores de los mensajes, si yo no sé cómo son o cómo a ellos les llega la comunicación, podría estar teniendo problemas de comunicación después, y sin comunicación, chicos, ¿qué es lo que pasa? Lo que hablamos cuando hablamos de la planificación, una mala comunicación genera la posibilidad de que la gente cree leyendas urbanas, ¿y qué pasa cuando la gente crea leyendas urbanas? ¿Qué me dicen? Recordémoslo, Austin, ¿qué recuerdas de eso? Sí, no, hay problemas en el proyecto, o sea, al final no están de acuerdo, todos no están sobre la misma página y eventualmente va a llegar un punto en que van a chocar y van a haber problemas, es como el juego de teléfono, chacho, cuando uno está en la misma página. Exacto, inventamos, y lo que decimos, cuando la gente no tiene la información y no tal vez porque no se la hemos dado, sino porque no lo hemos sabido comunicar, la gente inventa, o sea, la gente, bueno, la gente inventa no porque quiere inventar, es porque la naturaleza humana nuestra es que cuando no sabemos algo, hacemos un juicio, o sea, si yo no sé algo, yo hago en mi mente lo que hago, ¿será que pasa tal cosa? ¿Será que se refiere a tal otra? Y en algún momento, dependiendo de si yo se oye una persona más negativa o más positiva o veo el vaso medio lleno o veo el vaso medio vacío, va a ser la posición que me va a gustar asumir y no estrictamente lo hago conscientemente, en una forma consciente. Entonces, eso es muy importante, saber quiénes son tus interlocutores, cómo se perciben, es algo de lo que yo tengo que tener presente para poder manejar bien las comunicaciones, formales o informales, verbales o no, ¿ok? Pero dijimos, siguiendo con el resumen, que no es un asunto de solamente ejecutar el plan de comunicaciones. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién me, quién le preguntó? Ixel, ¿por qué? ¿Estás ahí Ixel? ¿O está muteada? Parece que no está. Mau Gamboa, ¿por qué? Voy a hacer la pregunta de Mau. Hemos dicho que efectivamente ejecutar las comunicaciones se refiere a ejecutar el plan de comunicaciones, pero no solo eso. ¿Por qué? Porque puede que el equipo de trabajo, como había mencionado usted, duré como cuatro años y que en un punto el personal cambia y yo necesito información que el equipo anterior ya trabajó, entonces necesito hacer minutos o guardar la información en tener una memoria del proyecto donde el nuevo equipo de trabajo pueda tener referencia. Muy bien, porque entonces hay comunicaciones que no pueden ser planeadas, hay comunicaciones siempre en el proyecto que van a estar existiendo, ¿verdad? y que necesitamos entonces persistir esas decisiones o esas decisiones que ocurren por la comunicación definitivamente, ¿ok? ¿Qué son los acuerdos al final? Los acuerdos son el resultado de una comunicación efectiva. Eso es lo que es un acuerdo. Si usted no tiene acuerdos, si empiezas a encontrar que tu proyecto tiene carece de acuerdos, no me refiero a que tengan que ser superformales, pero que no existen, preocúpese, porque seguro la comunicación no está bien. Estarías estando en un espacio, podríamos decir así como en un terreno movedizo, de arena movediza, porque no tenés garantía de qué putas estamos pensando. Perdón la expresión, pero es que no sabemos qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando en esa parte tan sutil, tan blanda de lo que significa la memoria colectiva? Horrible, o sea, no sé, no sé si me explico. Entonces, hay que estar, digamos, muy claro de que si no hay acuerdos, o sea, no se refiere que es que tengamos que, no entiendan acuerdos como el hecho de que yo tuve un conflicto y tuve que ponerme de acuerdo, no, no exactamente eso. Me refiero a que si no estamos llegando a ir sobre una misma página decidiendo qué cosas hacer, digamos que esos son acuerdos, decidiendo qué hacer, porque recuerda que el proyecto es único, nunca lo hemos hecho antes, son personas nuevas, nunca han estado juntas. Recuerda toda esa caracterización que hicimos al principio del curso. Bueno, todo eso trae la necesidad de que la memoria no puede esfumarse necesariamente. ¿Ok? Entonces, perfecto, Mauricio dice, tenemos que guardar la memoria, pero entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos? Veamos a ver, dijimos dos, principalmente dos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos mecanismos que tenemos para guardar la memoria del proyecto? Andrés, dime uno, por favor, y me lo explicas. Andrés Ulloa. ¿De guardar la memoria? Sí. Con un amplio. Del proyecto. Ok, muy bien, muy bien, esta es la mejor de todas, pero en términos de la comunicación, la que ocurre constantemente, hay dos mecanismos que dijimos, que van a estar en el amplio, sí, pero dime uno de ellos, y ¿cuál es la característica que tienen? Las cartas y las minutos. Muy bien, hábleme de uno de ellos y caracterízame. Vamos a ver, las minutas son aquellas que son como para reuniones en las que se apunta como las tareas que van a hacerse, bueno, que se están haciendo durante la reunión y por lo general se le atribuye como asuntos importantes. Se le atribuye, ok. Y ahí quiero decir algo más, las minutas, yo estuve en un proyecto una vez que la gente estaba cansada, a veces también, ¿verdad? Hay otra enfermedad que se llama minutitis. A veces hay personas que dicen, son tan formales o lugares en donde se quieren ser tan formal que entonces todo lo minutean, ¿verdad? No sé si me siguen, ¿verdad? Mucha, mucha, mucha minuta y eso hace que a veces entonces se gasta mucho esfuerzo haciendo minutas porque el redactar minutas muy formales, a veces son muy formales, de hecho, yo estuve en un proyecto donde era en el Banco Central, me acuerdo, la forma en que se hacían las minutas era como un acta, ¿verdad? Entonces se escribía en una prosa pero parecía así, ¿verdad? Una prosa increíblemente así de inglés antiguo, ¿verdad? Pero bueno, era español, pero digamos, era una prosa donde se decía el señor fulano, el señor arroyo indica que para el desarrollo de los requerimientos se debe hacer X, Y, Z, sin embargo, el ingeniero tal indicó, está acá la otra cosa y era como la conversación y se decía qué es lo que se conversaba. Después en otra sección venía la parte donde estaba el acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaba? Allí eran muy elaboradas porque entonces casi que tenías que hacer un vaciado de la conversación en la minuta. Eso es muy elaborado, ¿verdad? Pero estuve en otro proyecto en donde más bien las minutas se tenían, bueno, en el primero este que era muy elaborado, uno pues tenía que pasarlas a máquina, bueno, tenía que pasarlas a la computadora, imprimirlas, buscar las firmas, imagínense todo el esfuerzo de lo que eso significa y eso solo de gestión. Pero estuve en otro proyecto donde más bien teníamos un nivel de confianza tan alto porque ya habíamos sido, digamos que habíamos hecho ya alrededor de cinco proyectos, seis proyectos y tenía mucha confianza en nuestro trabajo que decidimos que las minutas iban a ser tomadas a mano alzada y lo que había era un formulario preimpreso, como decir, un formulario que solo tenía una cajita para fecha, uno escribía una cajita para asuntos tratados y una cajita para acuerdos tomados en donde a mano alzada en la misma reunión, el que tuviera mejor letra, ¿verdad? Escribía a mano alzada de la minuta. Era, parecía informal, pero a la vez también y todos firmaban, ¿verdad? Pero eso llegó a un punto era porque teníamos confianza y porque sí sabíamos que teníamos que dejar registro de los acuerdos y se hacía en una forma muy expedita, muy rápida, tal vez uno podría decir muy ágil. De todo eso puede ocurrir, pero el punto es que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿verdad? Ahora, nunca no evitamos hacer las minutas. Ahora, solo ciertas cosas, ¿verdad? No, las minutas que estaban asociadas a la parte de las reuniones con la contraparte, como les dije hace un rato. Y los, y los, y las cartas, ¿qué pasa con las cartas? Dani, explícame, ¿qué son las cartas? ¿Y qué presentan? Yo diría que la palabra principal sería que son unilaterales y que la comunicación solamente ocurre que es lo que yo quiero comunicar y no hay como una, un acuerdo propiamente entre dos partes, sería como las características principales. Muy bien, ok, puede ser que, sí, exactamente, eso es, es una comunicación dirigida a alguien, bueno, uno dice unilateral y ese unilateral puede ser que dos personas quieran dirigir la comunicación a otros, ¿verdad? pero es unilateral, no hay una, no hay de vuelta, no sé si ven, no es un acuerdo. Muy bien, eso es principalmente entonces lo que hemos hablado por acá. ¿Alguna pregunta? ¿O algún elemento más? Jesús, Esteban, adelante. ¿Qué pasa entonces, por ejemplo, cuando, por ejemplo, por medio de un correo que es formal, busco como una manera de interacción, por ejemplo, con el sponsor, digamos que en el proyecto ahorita, yo para informarle cuando tengo listo un entregable, por lo general es una carta, ¿verdad? Y le digo, hey, tengo listo un entregable, me parece que necesaria una reunión o, ahí donde, digamos, yo busco cierta interacción, ¿qué sería lo mejor? O sea, guardar eso como, como cartas donde, porque a lo largo el sponsor tiene que contestar, ¿verdad? O sea, estoy de acuerdo con la reunión o no estoy de acuerdo o me parece mejor escuchar. ¿Eso cómo se guarda, digamos, porque, no sé. Sí, se guarda, digamos, antes de correo electrónico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y pues uno decía, bueno, hay cartas que van y cartas que vienen, o sea, cartas recibidas y cartas enviadas y uno guarda las dos en forma separada, ¿verdad? Puede ser uno o sea una respuesta a un oficio tuyo. Por ejemplo, yo podría decir, yo podría decirle a don Aquiles, estimado don Aquiles, por medio del precedente le indico que ya se completó el entregable número tres, el cual, según la fecha prevista, está para la tabla. Por lo tanto, le solicito una reunión para lograr hacer la presentación correspondiente. Quedo atento a su confirmación. Entonces, ¿qué es lo que probablemente podría haber? Bueno, y que don Aquiles va a contestarte de vuelta e incluso si fuera por oficios escritos, los oficios tienen un número y generalmente aquí les diría, según en respuestas oficio número 254 taca-taca, ¿verdad? Le indico taca-taca-taca-taca. Ahora, ¿por qué ustedes dirían que hay esas referencias? Son súper importantes porque, de nuevo, cuando viene la auditoría o cuando venga alguien a ver si usted contestó sobre algo concreto, hay que contestar sobre las comunicaciones formales. Tiene que ser sobre ellas. Ahora, en un correo, pues, en un proyecto, por ejemplo, que tuvimos en un momento, los correos no eran tan formales. O sea, no podíamos decir que eran comunicaciones oficiales. Pero, sí había, en cierta forma, digamos, acuerdos. Entonces, si era muy importante, lo que yo hacía era lo imprimía y lo archivaba como si fuera una carta. No sé si me explico. En ese caso, lo hacía así. Pero, ¿qué pasa con los correos cuando, como son cuentas personales, digamos, ¿qué pasa, Dani? Si a tu correo te llegó las cosas, luego vos te fuiste y te fuiste a la organización. te llevaste la cuenta de correo o la cuenta de correo se borra. ¿Y qué pasó con todos esos datos? Y se pierden, profe. Se pierden. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que se puede hacer es, no, es que esto debe quedar archivado o al menos digitalmente, pero lo bajo y lo guardo en un lugar donde se entienda que es del proyecto. Porque si no, las notas o los correos o esto van a quedar como en cuentas personales y hay que evitar eso. ¿Verdad? Pero yo tengo que decidir cuáles. No voy a hacerlo para todo. Ahora, en el caso de aquí, si esto yo les dije hagan una carta, que respondan, una idea de que ustedes tengan evidencia de esto. ¿Verdad? Y podríamos decir que las cartas son, los correos son las cartas correspondientes. pero no sé si te aclaré quién fue el que me había preguntado. Ya me... Yo, yo creo que... Esteban, sí. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo. Ok, vamos a continuar. Entonces, el... el otro, el último proceso que tenemos que tener en la ejecución es la gestión de las expectativas de los interesados. ¿Y a qué se refiere? Este es un proceso pequeño. Es el proceso en que lo que hacemos es consiste en comunicarse y trabajar en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los problemas. Pero que se presentan en el continuo de la ejecución del proyecto. O sea, nosotros hicimos en cierta forma en algún momento una verificación de quiénes eran los stakeholders, hicimos una matriz de influencia para saber quiénes eran, etcétera. Pero una vez que el proyecto arranca las expectativas van a seguir existiendo. O sea, van a presentarse y se van a estar presentando de acuerdo conforme el proyecto se ejecuta, los entregables se presentan y además dependiendo de las diferentes dinámicas que se van dando en la ejecución del proyecto en las actividades que se hacen. Entonces, el project manager y los miembros deben tener habilidades que son socioemocionales también para comunicarse y además estar seguros de que las expectativas no se salgan de control, ¿verdad? Porque las expectativas pueden seguir pasando. Creo que hubieron dos grupos que les ha pasado algo parecido en dos entregables que han presentado. No sé si alguien de los que están en el grupo del asistente, Mau, me gustaría que tal vez nos comente la historia, digamos, ¿qué fue lo que pasó? No para que entre en detalle, pero ¿qué fue lo que pasó en la presentación que le tuvieron a Aquiles? Adelante. Edgar. Bueno, sí, así como en grandes rasgos, la aplicación es como un asistente virtual que ayuda como tal vez no solo en la aplicación, sino que también puede uno bien y apunta algo y él le dice como cómo se dice en Esperanto y él está hablando y todo. Entonces, Aquiles se puso muy emocionado y dijo que si eso se podía implementar en juegos y se podía implementar en otras cosas y que se usara por un montón de cosas, entonces estaba muy emocionado. ¿Y qué hizo entonces Aquiles? Aquiles presentó entonces sus expectativas, ¿verdad? ¿Y qué sintieron ustedes? ¿Alguien del mismo equipo? ¿Qué sintieron? ¿Preocupación, ¿no? ¿O no? ¿Alguien más del equipo que quisiera conversar? Adelante. María Paula. no, no, digamos como, digamos que lo he interpretado de otra manera, entonces eso fue algo que usted nos dijo, digamos que usted nos dijo después que él lo pensó de otra manera como nosotros elegimos, entonces la comunicación en realidad no fue como muy efectiva, pero ahora lo que queda hacer es como cumplir con las expectativas que tiene don Aquiles ahora del asistente que supuestamente vamos a ver. Ahora también, gracias María Paula, también la comunicación pudo haber estado bien, pero lo que pasa es que la comunicación estuvo tan bien, es que puede hacerse también las dos cosas, que estuvo bien, o la otra estuvo tan bien, que la entendió tan bien, que más, él le creó tanta visión que se voló, se voló, más bien le encantó y le encantó y más bien se imaginó más cosas, más que solamente lo que se estaba diciendo. Eso, eso hay que sensibilizarlo, entonces uno puede ser que necesite decirle al State Holder en un momento que tiene que cambiar, volverlo a ubicar dentro del contexto del proyecto, dentro del alcance del proyecto y podría ser que los elementos adicionales que él está viendo puedan ser manejados como nuevos cambios que van a ser incorporados al proyecto luego o en otra etapa y no perder de vista que también esas cosas pueden ser válidas. Entonces, la gestión de las expectativas tiene que ver con un asunto de algo que no es estructurado, no sé si me voy a explicarlo. Otro equipo también le pasó algo similar, me pareció, yo no sé si acuerdan, vamos a ver, aquí les imaginemos cosas chingoas, chingoana, no entiendo eso, Edgar. Es así como decir, así como chingonas, como que vacíbaras muy muy voladas, así muy chidas. Sí, sí, exactamente, y un cliente va a estar siempre con esa intención, va a verlo en algún momento y se va a tener que hacer, pero entonces, ¿qué hacen ustedes para gestionar expectativas? Bueno, muchas veces efectivamente hay que hacer mucha comunicación informal, y estar hablando con su cliente, estarle escuchando, no necesariamente en una reunión formal donde ya presentan un entregable, también puede ser que el hecho de que ustedes vayan y hagan cosas con sus contrapartes les ayuda a saber por dónde va su cabeza, cuáles son las intenciones que tienen, qué es lo que él espera, ¿ok? Veamos un poquito más y luego hablo un poco más en detalle que tal vez alguno pueda ver. Entonces, esto generalmente implica actividades de comunicación dirigidas a los interesados para que yo pueda influir también en sus expectativas. ¿Verdad? Puede ser que, por ejemplo, antes de yo presentar el producto, tenga reuniones, no reuniones, o tal vez espacios sociales con mis stakeholders donde puedo influenciar sus expectativas. Les cuento pedazos de lo que está pasando en el proyecto, le escucho qué es lo que viene de vuelta, eso me dice para dónde creen que van a ir, eso me ayuda a sensibilizar la comunicación que voy a tener a la hora de entregar el entregable y no volarme porque tal vez fue que no sabía que iba por ahí. Abordo también inquietudes que puede hacer que surjan allí y es algo que ocurre en forma activa siempre, o sea, no es algo que ocurre solo en las reuniones, ocurre constantemente, ¿verdad? Y allí yo tengo que estar tratando de aclarar entonces sus inquietudes no estrictamente tampoco en espacios formales, sino en los espacios sociales que se presentan. Por ejemplo, en algunos momentos ojalá pudiera llegar a darse que en los proyectos las partes sientan que el proyecto también es un espacio social que permita que incluso, no sé, podamos organizar la mejenga de la semana. Bueno, ahorita no hay nada de nada, pero la mejenga de la semana, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Y que pues nos vamos una en la tarde después de un día de trabajo a mejenguear, no sé, por decir de alguna forma. ¿Qué significa esos espacios? Son informales, muy informales, no son del proyecto, pero resulta que ahí conocemos a la gente. O ahí puede ser que en la conversación, en una conversación se hace un chiste sobre algo de lo que pasó en el proyecto, todos lo estamos entendiendo porque un proyecto crea su propia cultura y ahí mismo encontramos para dónde van las cosas, qué es lo que la gente piensa. Esos son, digamos, los elementos que muchas veces tenemos que tener allí presente, ¿ok? y eso es principalmente en la serie el Managed Stakeholder Expectations. En conclusión, lo que más importante para mí es que tengan presente es que no ocurre solo en el ambiente formal, sino también en el informal. Allí, ¿qué piensa de esto? Tal vez, es que no me acuerdo del otro equipo. Luis, Luis está aquí. No, no sé si lo vi. Luis no está aquí. ¿Alguien del equipo de Luis? Ok, no, Dani, ¿qué piensas, digamos, de lo que has, de lo que, de lo que se ha ejecutado con Aquiles en ese momento? ¿Identificas alguna, alguna evento, circunstancia que te parezca que tenía que ver con gestión de expectativas? Bueno, todavía no hemos hecho el entregable propiamente de la visión conceptual, entonces yo siento que tal vez en esa parte es donde se vaya a dar más la cuestión de las expectativas y demás, porque no hemos sesgado tanto el proyecto. Sin embargo, pues considero que a través de las reuniones que hemos tenido se han estado hablando cosillas que a le gustaría o que le llaman la atención, entonces desde ahí siento que se generan expectativas, personalmente. Ok, ok, perfecto. ¿Steven? Ah, pero nosotros, bueno, supongo que éramos el otro grupo que ustedes mencionaban, que fue cuando ya lo estuvimos hablando y que de la plataforma de qué iba a hacer del Esperanto, para poder aprender del Esperanto, que tenía una inteligencia artificial por dentro y hablando de todo, hablando de todo, luego se leía que se podía hacer hasta un lenguaje de programación en Esperanto. Exacto, sí, cierto, esa es la mejor de todas. Esa es una cosa interesante, ese fue un ejemplo interesante de que se le ocurrió a Aquiles, ¿verdad? Cada equipo tiene sus cosas, ¿verdad? De que al rato tal vez sería interesante también impulsar el Esperanto usando un lenguaje de programación para los ingenieros en computación y que entonces empiecen a usar Esperanto programando, ¿verdad? Eso es otro ejemplo definitivamente de eso y que tiene que sensibilizarse, ¿verdad? Porque yo no puedo pensar, yo no puedo dejar que a Aquiles se me dispare, ¿verdad? Que se me vaya más allá de lo que tenemos por ahí. No sé, chicos, si hay algún otro comentario, pero no sé si, o al menos me gustaría estar seguro de que se está entendiendo qué significa entonces gestionar las expectativas, alguien que nada más me lo resuma y concluimos. Tal vez, Kendall, Thames, ¿me lo puedes resumir, por favor? ¿Qué significa gestionar las expectativas? ¿Qué es lo que te queda de esta discusión última que tuvimos acá en la clase? Bueno, me queda que hay que tener muchísimo cuidado con las expectativas del cliente porque, digamos, puede que sea por un problema de ambigüedad o puede que sea más bien que yo me expresé bien y que con lo que yo le dije que iba a hacer el proyecto dejó volar la imaginación, ¿verdad? Y está esperando cosas que uno puede que ni siquiera sea capaz de hacer y el problema ahí es que, digamos, si una persona se imagina eso y aprueba un presupuesto pensando en eso, si yo al final no lo hago puede que hasta me lo cobre. Entonces... O al final diga que el proyecto no es exitoso, peor todavía. Ajá, claro. Entonces, sí, también me quedó bastante lo de la comunicación informal, de que generalmente uno se da cuenta de qué está pensando la otra persona y todo en actividades que puede que no tengan que ver nada con el proyecto. Ok, pura vida. Esteban, adelante. Sí, interesante que este manejo de, digamos, este manejo de las expectativas del stakeholder de la ejecución del planeamiento de las comunicaciones. O sea, se hace por medio de las comunicaciones que ya se establecieron, ya sea formal, formal, y bueno, tal vez estas informales no se detallaron todas, digamos, que surgen sobre la marcha, pero igual eso es algo que hay que hacer sobre lo que el cliente dice en cualquier momento o hace llegar a uno de cualquier forma, no sea ya por carta o por correo electrónico, sino por cualquier medio, por llamada, digo, no tiene que estar al tanto de lo que dice para dejarlo, para que... Muy bien. Exacto. De hecho, Esteban, lo que estás diciendo en otras palabras es, voy a decir una frase que me queda de lo que decís, al cliente, al stakeholder, hay que estarlo leyendo. O sea, hay que estarlo leyendo. Y eso significa, o sea, debo estarme preocupando por entender qué está pensando. O sea, suena raro, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces las personas, los PMs, ¿verdad? Terminen siendo, digamos, tratando de estar viendo qué piensa, parecen psicólogos a veces, ¿verdad? Tratando de ver por dónde van, qué es lo que piensan. Bueno, ese es ese efecto que queremos tener por aquí. Oca, no sé si, creo que con eso estaríamos terminando la clase hoy y estamos terminando el tema de ejecución. O sea, ya hemos entonces avanzado en lo que significa el curso, ¿verdad? en la iniciación del proyecto, planeamos el proyecto y ejecutamos el proyecto. Recuerden, ustedes dirían, pero el resto de cosas, ¿dónde se ejecutan? Es que ya vimos el primer proceso que era el project execution, donde es el proceso donde tomo las actividades del plan y las ejecuto. Y ese es donde casi que está todo. Pero vimos entonces que la ejecución también significaba ejecutar cosas con respecto a que nuestro equipo esté a punto, que nuestro equipo esté haciendo buen performance, ¿verdad? Y también de fuera del equipo con los stakeholders. Ven los dos lados de la moneda, o sea, a lo interno con nuestro equipo que sea el mejor, pero también estar gestionando las expectativas con nuestros stakeholders, principalmente los que están de fuera, ¿verdad? Porque, y pues, también de eso depende el éxito del proyecto, porque podemos tener un equipo súper, pero con performance altísimo, con un buen índice de ejecución, pero que hacen entregables que al no haberse sensibilizado a las expectativas del cliente terminan no siendo considerados como exitosos, y eso, ups, de nuevo, llegar entonces, cuando eso pasa, a volver a negociar o tener que estar negociando, o negociando, cuando uno evita las negociaciones, o sea, entre más evites negociaciones, no significa que no las hagas, tienes que hacerlas, pero si las evitas lo antes posibles, les aseguro, evitan mucho trabajo de gestión, y se le hace la vida más fácil al PM, pero eso implica que tengo que trabajar desde antes. Chicos, bueno, creo que con eso estaríamos, yo sé que este curso a veces les toma más tiempo, porque si ven casi que las clases es más que solo las clases, sino que también el tiempo que dedico con las auditorías, para que se convierten a veces también un poquito de clases que tienen que hacer un poco antes, un poco después con algunos grupos que tengo que verlos después, pero, bueno, creo que ya con eso nos quedan solo dos temas, nos queda monitoreo, control, monitoreo y control, y nos quedaría cierre, que ya no son temas grandes, pero que ya casi estamos a punto de que entonces podamos imaginarnos la próxima auditoría que tiene que ver con las evidencias de ejecución, monitoreo y control, que luego les avisaré ocho días antes cuánto tienen auditoría. Pero vayan trabajándolas, ¿verdad? Por ejemplo, ya deberían de tener, o ya no, pero ya deberían ir pensando en registrar el progreso en el proyecto profesional de cómo les va en el proyecto. Y esa es una de las evidencias, porque te va a decir cómo el proyecto va, ¿verdad? Y qué tareas se han hecho o no se han hecho. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda, perdón, o pregunta en general o algo que tengan ahí en su cabeza. ¿La práctica del proyecto para cuándo es o ya nada más? No, esta práctica del proyecto es más moral, no sé si llamarla así, pero sí se las aconsejo que la hagan, porque podría significar un comodín al final del curso, pero esa parte no se las digo. O sea, puede ser que les sirva para algo que pueda suceder al final. ¿Proven? Ajá, ¿Entonces, pero es el TEC digital para subirla en algún momento? No, la tienen ustedes ahí. Ah, la tienen, ahí la tienen guardadita, una carta debajo de la manga. Cualquier cosa puede pasar. Profe, yo tenía hecho una dudilla con esa práctica, a ver si me la voy a aclarar ahorita después de... Ok, sí, sí, me puedo quedar por acá. No hay problema, sí me puedo quedar por acá. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, respecto a eso de registrar el avance del proyecto, digamos, o sea, como para dejarlo como evidencia, sería bueno como que yo haga hasta cierto punto y tome como, no sé, como un screenshot o tome, o deje algo de evidencia para este punto, digamos, para este día, existía hasta este punto, para, no sé, hasta después. No, no, no te preocupes, Esteban, más bien es, el momento que tiene que presentarme la evidencia es presentarme el proyecto actualizado. Ok, ok, ¿toy? Sí, ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, listo, chicos, un gusto tenerlos de nuevo por acá. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias por la clase, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gracias, profe. Un gusto. Hasta luego. Gracias.